Prepara tus mejores pasos, porque este viernes veintinueve de mayo, en Palacabiche Disco Bar, podrás vivir el más espectacular concurso de baile. Premio de un millón de pesos a la mejor pareja. Valor de la inscripción, treinta mil pesos. Mayores informes al tres veintiuno, dos ochenta y ocho noventa y nueve sesenta y seis. El Palacabiche Disco Bar presenta, este viernes veintinueve de mayo, el más grande evento en Granada. Un show que hará mover tu cuerpo con los mejores ritmos. Concurso de baile en Palacabiche Disco Bar. Viernes veintinueve de mayo, la cita es en Palacabiche Disco Bar, para que vivas. El mejor concurso de baile en la historia de Granada. La cita es en Palacabiche Disco Bar.